y la tenemos para que diga lo que necesite. O sea, es que tiene algo que decir, por supuesto. ¿Así que una declaración esta güey? Si usted quiera. No tengo ningún problema en declarar lo que quiera ahí. Porque yo no me arrepiento de lo que hice. Los cobardes se arrepienten y yo no soy ningún cobarde. Pesco cara de cobarde, ¿no? Mi actuar en el pasado lo comprueba, ¿no? Entonces usted está asumiendo que usted tiene parte de la responsabilidad de los hechos que se le imputan, ¿no? Yo no soy ningún criminal, güey. No he cometido ningún crimen. El único pecado que he cometido ha sido nacer en un país de maricones como este. Un preso político de derecha. En este país todos los presos políticos son de izquierda, que quede claro. En este país para hacerse famoso hay que usar gomina, un chalequito fino, ponerse corbata y llenárselo de bolsillo de plata, ¿o no? Si hubiera nacido en otro país, los jóvenes estarían estudiando lo que yo hice. Aparecerían los libros de historia sobre la obra que hicimos que nadie reconoce. Tendría plata, tendría mujeres, culiaría como enfermo y tendría poder, además. Pero tuve la mala cueva de nacer en un país de hueones tibios como este. Este es un país de hueones católicos y maricones. Yo no soy así, por eso estoy acá. ¿Alguna otra pregunta, güeyón? No, eh, mira, puedes cortar, corta, corta. Le sugiero que... que no haga ninguna estupidez. Al contrario, vaya pensando en algún mecanismo o en alguna manera de solucionar este problema. Que de lo contrario, usted, señor Moreno, va a pasar muchos años en la cárcel. Muchos... Muchos años, me refiero. La fuga continúa. Para seguir disfrutando esta historia, suscríbete a HBO. ¿Quién es usted? ¿Tú sabes algo de la investigación que estaba haciendo Jimena? ¿Te dijo algo? Esos hombres están libres y su trabajo es detenerlos. ¿Por qué me obliga a esto? ¿Dónde está la heroína, güeyón? ¿Gernardo Santa Cruz? ¿Registe el libro? ¡Gracias!